Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Y con los años que me quedan por vivir Te mostraré cuánto te quiero Y con los años que me quedan Yo viviré de amor Borrando cada dolor Con besos llenos de pasión Como te amé volvés primera Con los años que me quedan Te haré olvidar cualquier error No quise herirte mi amor Sabes que eres mi adoración Y no serás mi vida entera No puedo imaginar Vivir sin ti No quiero recordar Cómo te perdí Quizás fui inmadure De mi parte No te supe querer No te supe querer Y te aseguro Con los años que me quedan Con los años que me quedan Los voy a dedicar a ti Hacerte tan feliz Que te enamores más de mí Y yo te amaré Y yo te amaré hasta que muera Cómo comproban Que no soy quien fui El tiempo te dirán Si tienes fe en mí Que como yo te amé Mas nadie Te podrá amar jamás Dime que no es el final Sé Que aún Me queda una oportunidad Sé Que aún no es tarde Para recapacitar Sé Que nuestro amor Es verdadero Y con los años Que me quedan por vivir Te mostraré Cuánto te quiero kov Sé Enleve' Todo Y con los años Que me quedan por vivir Te mostraré Cuánto te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero